Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Evo Morales le manda un mensaje al gobierno de Luis Arce Catacora y manifiesta que sabe que lo están investigando. También habló al respecto de Maximiliano Dávila, un ex jefe policial vinculado al narcotráfico. Escuchemos las palabras de Evo Morales, quien protesta por la detención de narcotiktokers. Escuchemos y luego continuamos. La semana pasada dije oportunamente que no se siente que hay una profunda investigación. Está llamada la justicia. Después de que me llegaron los audios, al margen de denunciar públicamente, hicimos llegar al fiscal general como denuncia, que no es una demanda, una denuncia, es tarea de la Fiscaría. Esperamos que la Fiscaría obre con mucha responsabilidad. Y solamente quiero decirles, también como presidente y como dirigente, nunca perdonamos ni corrupción de gente metida en temas de narcotráfico. Largo sería comentarles. A ver, un solo tema. Detienen al coronel Dávila. No conocía. Yo he respetado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Evidentemente necesitamos a comandantes de confianza, leales, y eso se escoge del primero, segundo, máximo tercero, y ya se conocen. Y después el comandante es el que elige las responsabilidades. Y al comandante, comandante de la Policía, especialmente, decía, los cargos nacionales, pasen a una o a otra. De acuerdo a su antigüedad, nos pasa. Ahora, hago revisar si está implicado algún problema o no. Si no está implicado ningún problema, aprobado. Y así elegía a su comandante. Y del coronel Dávila dijo, imaginaba, le conocía. ¿Por qué les comento esto? Tiene una intencionalidad. ¿Será de la DEA? ¿Será de algunos agentes externos e internos? No entiendo. Han hecho investigar la relación que tiene Evo con Dávila, coronel Dávila. Y en esa investigación, ¿a qué conclusión llegaron? No tiene ni una llamada telefónica Evo, el presidente, con coronel Dávila. Director o comandante de la Fuerza de la Lucha contra el Narcanismo. ¿Y qué me han dicho los que han investigado? Son policías que investigaron. Quiero saber quién ha instruido esa investigación. No, quiero saber eso. ¿Qué han dicho? Políticamente, mediáticamente podemos perjudicar a Evo, pero legalmente no vamos a perjudicar. ¿Quiénes me informaron otros policías? En servicio activo. ¿No? Entonces, estas últimas denuncias de fotografía, al hermano Andrónico, al hermano Dosa. Esos videos. O tictuqueros, pizacocas. Es montado por alguna gente para perjudicar al trópico del chaval. Los tictuqueros en la cárcel, con semillante audio, no hay ni uno en la cárcel. La pregunta es que me hago. Entonces, esperamos que el Ministerio Público, pues, realmente haga justicia. Yo quiero decirle, además, eso. Como presidente, yo me reunía con el Tribunal Supremo de Justicia, Constitucional, con todos. ¿Y qué le decía? Si él cometió algún delito, como presidente, procesenme. No quiero ningún apoyo. No quiero que me salven. No quiero decisiones políticas. Solo pedía que no haya retardación de justicia. Hagan justicia. Entonces, yo creo en la justicia, pero, aunque tarda. Y dos ejemplos. Se sabe, en el 2002, por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, Tutu Quiroga y Sugamita, me hacen expulsar del Parlamento, la Cámara de Diputados. Por instrucción. Eso me dijo Chacarribero, ministro de Tutu Quiroga, y Leopoldo Fernández, que era ministro del gobierno de Tutu Quiroga. Ellos decían, se ven opuestos en el gabinete, ¿para qué expulsan la Evo? Entonces, la mayoría aprobó y me expulsaron. El plan que tenía era, como procesarme, inhabilitarme para que la candidatura presente en el 2002. Recazado. Pero yo hice una demanda de inconstitucionalidad de mi expulsión del Congreso. Y finalmente, después de las elecciones de junio, cuando equivocaron las elecciones, diciembre, perdón, ah no, 2002, junio, fallan, que era inconstitucional la expulsión de Evo, ¿vale? No conocía ningún miedo del Tribunal Constitucional en el 2002. Otro, retomemos, me inhabilitan como candidato a senador para esa nueva gestión. Sabían que era inconstitucional, demandamos y gané. Pero después de haber las elecciones, ¿qué se entretiene? Yo protestaba contra esta clase de operadores en la justicia boliviana. Pero eso pedía varias veces. Nos llevamos reunidos, acompañados con ministros de justicia, presidencia, y siempre con Álvaro, que era vicepresidente del Estado de la Unión Nacional. Entonces, queremos que la justicia haga justicia, ¿no? Si hay alguna instrucción política, también que denuncie, pues, que instruye políticamente para que no puedan juzgar, o algunos pueden juzgar, algunos no pueden juzgar. Y esa es tarea de la justicia boliviana. Bueno, le digo, perdón, ¿por qué creen que está en reserva? ¿Por qué el gobierno lo ha puesto así? ¿Por qué no hay aprensiones? ¿Por qué no hay celeridad? ¿Por qué su opinión? No, por esto era anunciado. No, no comparta eso. Estamos esperando que la justicia, pues, haga justicia. Ese es el pedido. Saben, compañeros, la prensa, el pueblo quiere justicia. Es generalizado. Y la justicia tiene que responder a eso. Esa es una de las responsabilidades. Senador, ¿cómo está la etapa, el proceso para la elección, del defensor del pueblo? ¿La acusación no se ha desmarcado, en este caso, Comunidad Ciudadana, para que se han abandonado, en ese momento, para firmar? Bueno, primero que nada, el MAS IPCP no tiene ningún acuerdo político, ni con Comunidad Ciudadana, ni con Creemos. Aquí están nuestros jefes de bancada, pueden corroborarlo. Comunidad Ciudadana menciona de que han roto los acuerdos y, creemos, exige que acuerdos hay de por medio. Entonces, aquí no hay ningún acuerdo a ocultas o en silencio a costa del pueblo, de ninguna manera, si bien se ha viabilizado por la aprobación de la ley de convocatoria, ha sido precisamente para que esta elección y designación del defensor o defensora del pueblo sea de manera transparente. Se han pasado todas las etapas, todas las fases, se ha llegado a la conclusión de llevar las entrevistas, hay las calificaciones, el MAS IPCP, como bancada, y seguramente lo van a detallar nuestros jefes de bancada, va a apostar por el mejor calificado en cuanto a su propuesta, a su entrevista que han tenido cada uno de los candidatos. Entre ellos tenemos siete aproximadamente que han pasado a la Asamblea Legislativa y a esa responsabilidad del presidente de la Asamblea con seguridad entre esta primera semana de mayo o la segunda semana se va a convocar a la Asamblea y se tratará seguramente una jornada larga de la sesión. Entonces, está en la fase final, está ya en manos de la presidencia de la Asamblea y corresponde a todos los diputados y senadores de las tres bancadas elegir al mejor calificado para que pueda asumir esta gran responsabilidad que es defensor o defensora del pueblo. Senador, los dueños de vehículos indocumentados en la semana se han reunido y han dado un plazo al gobierno hasta el 16 de mayo si puedan tomar en cuenta la nacionalización una vez más. ¿Cómo se lo toman en el gobierno? ¿Hay un plazo muy traducido sobre ellos? Bueno, yo considero que es importante tomar atención a este sector, pero no está en los planes de nuestro gobierno central ni de la Asamblea. Seguramente habrá todavía algunas reuniones. Si eso no es pertinente, ustedes saben, esto genera cierta conflictividad, diría, al interior de nuestro país con el transporte público, feriado, que son establecidos legalmente. Y la propia población cuestiona legalizar lo ilegal. Pero es una realidad en nuestro país. No creo que solo existan 200.000. Con seguridad deben haber más. Ellos utilizan las carreteras, utilizan combustibles, no pagan impuestos. Entonces, frente a ello, ¿qué hacemos? En algún momento va a ser importante sentarnos para resolver este conflicto. Pero queremos dejar en claro que no tenemos en planes para tratar este tema de la legalización de autos indocumentados. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de Evo Morales. ¿Quién niega conocer a Maximiliano Dávila? Dijo, sé muy claramente que investigaron si Maximiliano Dávila y Evo Morales se comunicaban y que esta investigación dio como resultado que no hay llamadas entre Evo Morales y Maximiliano Dávila. Yo me informo, tengo amigos, policías muy cercanos, manifiesta Evo Morales. Evo Morales, quien también protestó que frente al audio difundido por el mismo Evo Morales no hay detenidos, no hay detenidos. Pero en el caso de narcotik-tokers por unos cuantos videos que según Evo Morales elaboraron en contra del trópico de Cochabamba hay varios detenidos. Pero en el caso del audio filtrado por Evo Morales con una denuncia ante el Ministerio Público no hay ni un solo detenido. Incluso este caso estaría declarado en reserva. ¿Qué esconden? A quien protegen manifiesta Evo Morales en conferencia de prensa junto a Andrónico Rodríguez, el presidente de la Cámara de Senadores, el diputado Gualberto Arispe, quien es el vocero de los diputados por Cochabamba y también con el senador Leonardo Loza, los tres dirigentes del trópico de Cochabamba. Esas son las fuertes palabras de Evo Morales quien dice que hay protección para aquellos que están involucrados con el audio denunciado por Evo Morales. ¿Qué opinan ustedes? Evo Morales está a la espera de las acciones de la justicia en Bolivia. No olviden dejarnos sus percepciones si creen que hay encubrimiento al narcotráfico en el Estado y si ustedes creen que cuando Evo Morales era presidente de Bolivia también había encubrimiento al narcotráfico o creen que todo era un proceso transparente. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.